La idea de esto es, más que nada, fortalecer el boli de acá del universitario. El taller viene trabajando durante todo el año y la verdad que estábamos escasos de material. Hicimos un pedido muy importante a Bienestar Universitario y la verdad que estamos muy agradecidos que hoy por hoy nos haya entregado 12 pelotas, que es importante la cantidad de material para poder seguir desarrollando el taller. Y bueno, estamos muy agradecidos por eso porque el taller va a seguir creciendo y a través del taller estamos proponiendo las diferentes actividades. La de hoy es un torneo relámpago que estamos haciendo con los mismos chicos del taller que impulsaron a través de cada una de sus facultades armando equipo mixto. La idea de esto es poder jugar el primer torneo y a partir de ahí poder desarrollar la liga universitaria que tanto queremos hacerla. Entonces, como la idea salió de los chicos y bueno, tenemos el material, tenemos el lugar, tenemos el horario, hemos dispuesto a largar la liga universitaria mixta a partir del 26 de agosto como para que también darle no solamente la parte recreativa del taller de boli como actividad física, sino también la parte recreativa de la parte emocional donde ellos también vienen, disfrutan y pasan en un lindo momento. Y además, bueno, ya poner una serie de premios como para que también los chicos se incentiven a venir y seguir desarrollando el deporte, en este caso el voley. Sí, sí va a tener cupo. La verdad que nosotros nos vimos sorprendidos con este pequeño torneo. Un poquito, se nos notaron 18 equipos y bueno, tuvimos que desarrollar de tal manera que dure un solo día. Pero la liga universitaria la idea es que también tenga una cantidad de cupos porque también se va a jugar ya mejor de tres sets y ya la cantidad de tiempo no va a alcanzar. Así que, por lo pronto, con 12 equipos a 16 equipos vamos a andar bien. Así que bueno, ya los mismos chicos que ya están participando hoy acá, ya saben las condiciones, están con ganas. Pero sí, bueno, está abierta para que todos los chicos de la universidad, las diferentes unidades académicas se puedan sumar al torneo.